3, 4 Con los hijos 5 jitomates 1 trozo de cebolla 1 diente de ajo Chiles chipotles de lata al gusto Consomé de pollo en polvo Aceite para freír Y sal Como primer paso vamos a poner a calentar nuestra cazuela Vamos a agregarle un poquito de aceite Y vamos a freír la cebolla Ya estando la cebolla dorada de los dos lados Vamos a agregar lo que es la carne molida Vamos a mover Pueden sazonar con un poco de sal si gustan Y vamos a dejarla que se cosa un poco Bueno ya que haya cambiado de color la carne Vamos a agregar las verduras Voy a empezar por las papas, las zanahorias y los chícharos Vamos a revolver Y voy a dejar al fuego entre 5 a 10 minutos aproximadamente a fuego bajo Es para que tengan un poco de cocción Así que en lo que se cose esto Vamos a moler lo que es el jitomate Con el diente de ajo y chiles chipotles de lata al gusto Yo solo agregué 2 Así que vamos a molerlo y conservamos Ya que hayan pasado nuestros 10 minutos Vamos a colar la salsa Vamos a sazonar con sal y consomé de pollo al gusto Y si gustan pueden agregar un poco más de chile Para que le de un poco de sabor y un poco de color también Así que vamos a tapar Y vamos a dejar a fuego bajo para que no se deshagan las papas Y vamos a dejar aquí sazonando Entre 15 minutos más o menos O hasta que las papas estén cocidas Bien importante que no lo dejen mucho tiempo Porque se van a deshacer las verduras Pues finalmente así quedó el picadillo Lo acompañé con arroz rojo y frijoles refritos Esta receta a mi me gusta para acompañarla con unas tostadas Y tengo otra receta de picadillo con opales en el canal Así que les dejo estas dos sugerencias Espero que las pongan en práctica Y mi recomendación que yo les daría Es de que si van a utilizar chicharos de lata Los agreguen cuando agreguen la salsa Porque esos chicharos están más cocidos Y casi se están deshaciendo Así que quiero mandar un saludo a Grecia 2010 Hable Que me está viendo desde Italia Me pidió que le mandara un saludo Y con mucho gusto Te mando un besote desde aquí Desde Estados Unidos Y saludos a Italia Y pues esto es todo Y nos vemos en el próximo video